Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les digo buen día por acá, por si no vieron el video anterior, ya los saludé y les dije buen día en el anterior, pero si no los vieron los saludo acá y si no los vieron los recomiendo ir a verlo, ya que es todo el viaje que hice desde Fraiventos hasta llegar acá a Florianópolis. Ya estamos oficialmente en Florianópolis, ya estoy acá en la habitación del hotel y bueno, nada, ahora veo que está saliendo el sol, lo que me emociona un montón porque llegamos y estaba todo nublado. Voy a proceder a mostrarles bien la habitación antes de desorganizarla, aunque yo ya tengo todo tirado por ahí, porque no sé yo qué fue lo que hice, que terminé tan cargada, o sea, yo no me explico, van a ser cinco noches acá en el hotel, imagínense, ocho en total de viaje. Yo no entiendo por qué vine tan cargada, pero bueno, eso no me va a impedir nada, o sea, quería que no me faltara nada, en realidad, por eso me terminé cargando además. Y bueno, voy a proceder ahora a mostrarles la habitación y después vamos a organizar junto todas las cosas que, como les digo, tengo que empezar a guardar en algún lado porque si no, va a estar todo tirado por ahí. Bueno, por acá entraríamos. Esto es lo que se ve a primera vista. Pero primero que nada les voy a explicar esto, yo ya la llave la saqué y después de cerrar, obvio, yo en este caso no cerré, tenés que cerrar ahí. Y tenés que poner acá esto, que es como el llavero, la llave que nos dan. La tenés que poner acá, ven que ahí está en amarillo y queda en verde. Ahí está, no quedaba en verde y me ponía nerviosa. Bueno, ven que ahí se prende esta lucecita verde cuando ponés la llave acá. Y esto lo que va a hacer es como activar la luz. Ven, prende la luz, yo tengo prendida el aire ahí ya. Sin esto, al correr de 3 minutos, cuando sacás esta llave, se apaga sola la luz de todo lugar y lo único que queda activado es el minibar. Después, una vez que entramos, tenemos por acá, yo todas mis mil cosas, que como les dije, tengo 1500 cosas. Tenemos ahí dos banquitos, en los cuales yo ya puse mis 1500 cosas, obviamente. Esa mesita, repisita, como se le diga, en el que está el control del aire, el control de la tele. Por acá tenemos el teléfono que supongo que debe ser para llamar a recepción, me imagino. Por acá enseguida tenemos la tele. Así se ve la habitación, es bastante chica. Voy a ponerle acá. Ahí se ve un poquito mejor. Es bastante chiquita, es bastante chica, pero para mí, que soy sola, está perfecta. Justamente yo, como vine sola, que no sé si se lo había comentado, que vine sola yo. Este viaje lo hice sola, vine en una excursión, pero en teoría yo vine sola, no vine con nadie. Y bueno, entonces mi habitación es en base single. Y nada, supongo que por eso será el tamaño, no sé, creo que han de ser igual, porque ven que tiene cama de dos plazas. Entonces quería hacer esa acotación y ahora sigo enseguida. Ahora sí, como les decía, bueno, acá está la cama, que es de dos plazas. Me reciben así, con las toallas. Está recién hecha la cama, por lo que nos dijeron. Bueno, las toallas así, prontas. Y acá tenemos lo siguiente. Esta vista, la ventana, con vista al balconcito. Bueno, ahí el aire, que por suerte tiene aire la habitación. Por acá, al lado de la cama, tenemos el frigobar. ¿Qué tiene esto? No tiene mucho. ¿Esto en teoría está prendido? Sí, parece que sí. Y acá arriba, lo que sería un roperito. En el cual tenemos una manta, la caja de seguridad y el nuevo testamento. Que esto me pareció medio raro. Esto está raro, gente. Me dio un poquito de miedo. No sé si alguien lo habrá dejado o qué onda. Porque está el nuevo testamento. Y bueno, acá a nosotros, a la entrada, nos hicieron aceptar la llave de esto, de la caja de seguridad. Que se abre básicamente así, creo. Y listo. Ahí queda para tener las pertenencias. Obvio que tenemos que guardar esta llave y tener cuidado para no perderla. Y bueno, nada. Por acá está como para colgar. Te da unas perchas para colgar y ahí para guardar otras cositas arriba. Y acá tenemos lo que es el balcón, que yo todavía no he salido. Así se ve. Y es esto nomás. Un balcón con vista al respiradero, me parece. No sé si es un respiradero o no. Ay, no. Ay, que miedo. Está re alto. Y ahí tenemos vista a la calle. Ay, me encanta. Bueno, esto sería lo que se ve. Y ahora volvemos. Acá estoy yo, hola. De pantalón, que ya me estoy muriendo de calor. Porque acá supuestamente no hace 26 grados, pero pareciera que hace mil. Acá vemos. Esto es lo que veo cuando entro desde el balcón. Voy a proceder a cerrar esto nuevamente porque está súper caluroso. Y acá, al lado del balcón, tenemos lo que vendría siendo el baño. Ok. Abrimos y se ve así nuevamente yo acá con mi outfit de viaje de como 400 horas de viaje. Nos pusieron esto como un jaboncito, creo que es. No sé, pero me encanta que sea todo florercito. Y un shampoo dos en uno. Bueno, de estos dos hay acá. Después tenemos, bueno, hay un enchufe. El espejo. Muy lindo el espejo. Falta limpiar. Ahí ya. Chequen un poco de mugre. Hay ahí. Y nada, en el baño nada más. Tipo el baño, el inodoro. Toalla. Una toalla para las manos. Papel higiénico, obvio. Y esto que, si no entiendo, si no me equivoco, esto es lo que cumple la función de bidet. Pero bueno, no creo que lo use. La verdad me da un poco de asco. Y acá la duchita. Normal también ahí, con salida. Y acá, yo no entendí muy bien. Ay, escuchan medio. Y acá les mostraba la ducha. Que yo no entendí muy bien, pero para un lado diría, supuestamente, invierno, para el otro verano. Y no sé qué. Y esto se tiene que conectar antes de meternos a bañar, obviamente. Pues ya veremos qué acontece, porque cuando lo use, sabré bien qué onda. Tendré que probar. Y eso es todo. La habitación, como vieron, es bastante chica, pero la verdad que me encantó. Pensé que incluso iba a ser más feo el hotel. Pero no, la verdad que está re lindo, re prolijito todo. Me gustó bastante. Todo muy limpio. O sea, la verdad que re bien. Y bueno, ahora me voy a prender la tele, quizás a ver si es que hay algo. Y vamos a ordenar juntos esas cositas. Iba a ponerme un canal de tele. Iba a poner la tele de fondo para organizar acá las cosas, pero me acabo de acordar. Es que yo no falo portugués. Yo no entiendo nada. Claro, está todo en portugués. Debe imaginarme, no, no. Yo no entiendo nada. No entiendo nada de eso que dicen en la tele. Así que voy a apagar. Se arregla un poco para que se vea mejor, me parece. Bueno, como les decía, voy a empezar a ordenar acá un poco el bolserío de cosas que tengo. Mi cuello que me salvó el partidote este que me traje. Pero igual me servía, me servía. Este lo voy a dejar por acá colgado, no sé. Sí, yo lo voy a colgar por acá. Yo no sé para qué lo traje este, no lo dejé en el ómnibus que venimos, no? Pero bueno. Soy yo, gente. La campera que también la traje. Porque bueno, por si un día hace frío yo no sé qué tanto frío acá, eh. Así que por las dudas. El buchito este que es como el que me traje, no todo el viaje, y el que me traje para andar así cuando está medio fresquito. Voy a poner por acá también. Y acá lo que yo tengo es papel higiénico, que yo me traje papel higiénico porque, no sé, como íbamos a viajar tantas horas quería tener papel higiénico en la cartera por ahí. Y voy a ver dónde lo pongo por acá. Me traje, me compré esto que les dije en tres cruces, creo que me compré para tener en el viaje un agua de litro que lo voy a poner acá en el frío ahora si tengo agua fría. Bueno, esto me había comprado en fray ventos para tener en el viaje, que no lo comí porque al final nos dieron comida, etcétera. Comé un montón. En el favorcito, me había comprado otro, pero ese otro me lo comí en el viaje. Y estas papas que me las compré en el free shop, que si no las han probado, se las recomiendo. Justamente ahora que no las comí. Me valieron 2.90 dólares, que yo no sé a cuánto me tomaron el dólar, por lo que saqué la cuenta es a 35 más o menos, porque me cobraron 104 pesos. Y eran, como les digo, 2.90 dólares, 104 pesos. No entiendo a qué dólar, el precio del dólar, en dónde me lo tomaron, pero bueno, súper baratas. Y estas las voy a tener como por acá para tener para comer. Mientras tanto, las voy a meter acá en el roperito, ¿eh? Después veo, calculo que las andaré para comer en el camino, porque son para comer ahora, ¿no? Cuando me dé ganas. Acá voy a tener el papel detrás. Bueno, acá andaba con el libro que ayer leí un poco, pero después no leí más, porque me quedé sin luz y no tenía ganas de ver de noche. Así que este bolso ya quedaría listo. Voy a doblar porque este es así de los que se doblan y quedan prontos. Bueno, ahora la mochila sería lo siguiente, y vamos a ver qué sucede. Acá yo tengo todos los productos de limpieza de la cara, que esto los podría dejar en el baño o no. Vamos a ver. Supongo que sí, por un tema de practicidad, ¿no? Voy a poder sacarme igual. Y adentro yo ya ni me acuerdo qué es lo que andaba en esta mochila. Yo vine tan cargada que no sé ni para qué. Ah, la gorra. Por ahora no la he usado, pero esperamos usarla, porque si no la traje al santo botón. La voy a dejar por acá colgada. De momento. Ah, esta carterita, como para algún día que salga como más cómodo. Me la traje acá, la voy a dejar también, colgada con todo. Ah, acá un par de llanquiones, que traje en esta bolsita, la voy a mostrar. Esto es como para los días que haya caminata y eso. Para poder andar cómoda. Y otro par de chineras tengo acá. Ah, claro, porque me traje dos par de chineras. Estas y estas otras. Y bueno, vine con un par de sandalias. Y traje otro par de sandalias de anual y dije, bueno. Me compré una pasta de dientes y un jabón por las dudas, porque no sabía si va a haber o no. Y bueno, bien, porque pasta, por ejemplo, no hay. Y jabón nos dieron unos como de muestre, esos que les mostré. Pero yo voy a usar el mío, muy seguramente. El peinecito. Ah, y esta pinche que por los dudas la traje también. Así que, esta quedó así y la voy a colgar acá. Así va quedando, bueno, esas cositas colgadas. Y acá abajo, bueno, puse esto, las cositas para comer de momento. Y bueno, esto va quedando acá ahora. Pero voy a ver dónde es que lo pongo. Bueno, en teoría ya guardé todo. Las sandalias estas las dije ahí. Me puse chinelas ahora para andar. Acá más o menos quedó ahí. No sé, esto simplemente va a quedar más o menos por ahí. El libro lo voy a tener acá a mi mano. Y este lo voy a guardar en la valija, que es la... Lo voy a tener para leer, que seguramente lo anda en la cartera normalmente. Y esta pinchita la voy a guardar acá en la valija. Y la valija obviamente no la voy a desarmar. Tipo, voy a sacar las cosas que vaya usando y la voy a dejar así aquí todo guardado. Para no voy a estar guardando todo. Bueno, yo ya me bañé y me vestí y me puse la malla abajo como para ir a la playa. Les voy a mostrar el outfit. Bueno, no se llega a ver del todo. Es un vestido largo. A ver si lo puedo enfocar así. Ahí más o menos se ve. Es un vestido larguísimo, ancho, cómodo, como en la playa. Y abajo tengo un bikini. Voy a salir a recorrer un poquito la ciudad. Lo que viene siendo la ciudad, ¿no? A conocer acá Canasveras, que es donde nos estamos quedando. No sé si eso lo mencioné. Es en Canasveras. Y después voy a ir a la playa porque veo que hay sol, hace calor. Di ideal para hacer playa, hay que aprovechar. Y bueno, voy a hacer eso. Acá capaz pueden ver mi outfit mejor. Ya sigamos. Miren, acá les muestro la parte de afuera del hotel. Es este. Se llama Hotel Batuila. Aunque no sé por qué es. Por costos de Canasveras. Pero bueno, se llama Hotel Batuila. Acá, a una cuadra del hotel. No sé si se llega ahora el video. Ya se ve la playa ahí. Acá voy llegando. Y justo se va viendo un poquito pirata. Bueno, al final, en vez de recorrer el centro, me vine derecho a la playa. Estuve un rato tomando sol. Que, bueno, cuando había, porque ahora de rato sale. Y después me metí al agua y todo. Está re linda el agua. No, está lleno de gente. Yo pensé que iba a haber mucho menos, pero la verdad que está lleno. Y... No, muy lindo el clima. Lo que sí noté en el rato que estuve acá sentado, ¿no? Y tomando sol y eso. Que tenés vendedores de todo tipo. O sea, literalmente no te tenés que parar a Sama. Te venden parantes. Te venden... Acá nomás tengo tres. Tengo el del choripante. El del asaí. El de los churros. Viene ahí uno con una hamaca. Si no pasa el de la manta. Te ofrecen los tours. Te ofrecen todo. Todo, literalmente. Estás acostado. Y llega a vos. O sea, no tenés que pararte. O sea, eso está bueno. Porque tenés todos los servicios. O sea, todos los servicios disponibles a tu alcance. Sin hacer el mínimo esfuerzo. Siendo los cinco y media voy volviendo. Pero se empezó a poner así bastante feíto ahora. Refresco un poquito. Y bueno, nada. Yo voy a ver si me baño. Y después... ¡Uy, sí, qué bonito, qué bonito! Estos juntos, nada. Ahora sí. Voy a ver si me baño y... Y les hablo cuando llegué. Porque hay tremendo viento. Bueno, paso a hablarles acá. No sé si la parte anterior la ponga... O no la ponga nada. No sé si me escuchó algo. No se escuchó nada. Me volaba el viento, más o menos. No, no tanto. Pero bueno. Voy a ver. Entonces les paso a contar que nada. Me vine de la playa a las cinco y media. Más o menos. O sea, serán cinco y cuarenta. Cinco y cincuenta. No sé. Y ahora lo que voy a hacer es bañarme. Voy a ver si voy a algún supermercado. Y por acá ya me voy a vestir para la cena. Porque a las nueve cenamos todos juntos con el grupo que venimos. Y bueno, la cena es juntos. Así que me voy a preparar para eso. Y ahora voy a ir, como les digo, a algún supermercado. O a mirar un poquito el centro. Algo de eso. Y nada. La verdad que pasé súper lindo ir a la playa. Me metí a la agua. La agua estaba hermosa. Creo que ya lo dije o no. No sé. Pero me metí a la agua. Estaba hermosa. Probé el azaí que les mostré ahí. Y me encantó. Yo ya había probado azaí en Uruguay. Y fue un asco. Y dije, tan os horrible. Yo había visto. Quise probar. Probé. Era horrible mal. Un asco. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad acá. Porque, o sea, es de acá, ¿no? Digo, entonces, qué mejor lugar para probarlo que acá. Y bueno, y lo probé. Y qué bien que hice en darle otra oportunidad. Porque me encantó. Yo me lo hice con leche condensada. Te podías agregar hasta tres cosas. Al de 300 mililitros por 20 reales. Eso fue lo que me salió. 20 reales y podrías agregarle tres cosas. Entonces yo le puse. Esta era azaí con granola, banana y leche condensada. La verdad que una combinación espectacular. Y el azaí en general espectacular. Me encantó. Y la medida justa. Porque tampoco los otros no era tanta la diferencia. Creo que el que seguía, el de medio era 25. Y el de 750 era 30. Pero para mí es demasiado. O sea, es un exceso. Ya con ese estaba perfecto. Ay, se me calambre el brazo. Y bueno, nada de eso. Así que me voy a bañar. Y me voy a aprontar para salir de vuelta. Bueno, ya me bañé. Ya me cambié. Ahora después les voy a mostrar bien qué fue todo lo que me puse. Pero ahora lo que voy a hacer es maquillarme un poquito. Así ya quedo pronta para la hora de la cena y eso. Escucho un ruido. Así ya quedo pronta. Nada, eso para la cena y eso. Voy a poner un poquito de corrector. Un poquito de contorno. Y no mucho más que eso, básicamente. Mi maquillaje simple de siempre, la verdad. Uy, mi maquillaje. Y no mucho más que eso. Mientras me pongo el contorno, les charlo, ¿no? Un poquito. Que pensaba que, nada, que tenga la oportunidad de venir a Brasil. La verdad que yo lo volvería a elegir. La verdad, o sea, voy, nada. O sea, llegamos hoy. Y no sé, ya, o sea, simplemente ver todo. Como que está, no sé, genial. Tipo, todo. La playa, que justamente también fui hoy a la playa de acá de Canasvieras. Que es una de las más feas. Tipo, no, es de las más lindas. Hay muchas más, muchas playas más lindas. Por lo que yo he leído, etc. Y aún así, a mí la verdad que me encantó. O sea, el agua estaba linda, calma. El color, bueno, no estaba tan claro. Pero justamente hoy estaba nublado. Y al estar nublado vieron que no está tan claro el agua. Pero, no sé. Como que tenés todos los servicios ahí. Y tampoco es que sea tan caro. Porque la verdad que tampoco es que a mí me parezca por lo menos tan caro. Entonces, la verdad que está muy lindo. Y hay mil opciones. O sea, literalmente, también el que venga y tenga la oportunidad de venir varios días. Que venga varios días. Porque hay tantas cosas para hacer. Que obviamente no te da para hacer todo. O sea, y si no, la cuestión es venir y volver. O sea, la verdad que sí. No te da para hacer todo con él en cinco días. No te da para hacer los mil paseos que hay. Conocer ni siquiera todo lo que es Florianópolis. O sea, no porque Florianópolis es chiquitito. Pero ni siquiera para conocer Florianópolis te da en cinco días. Así que nada de eso. Voy a seguir maquillándome para que no quede tan largo. Quedó pronto el rímel. Que bueno, acá nuevamente no se nota mucho. Voy a poner un poquito de brillo de este. Pero este me lo voy a poner arriba del brillo de Nivea que lo voy a ir a buscar. Y ya quedamos prontos. Y bueno, ya quedó pronto el maquillaje. Como ven, es algo súper simple. Para estar. Y ahora voy a ver dónde pongo el celular y les muestro el outfit. Y me voy a ir a lo que es el supermercado. Bueno, me estaba poniendo la cartera y les digo, yo ya salgo. Les iba a mostrar acá en el ascensor nomás el outfit. Y creo que está subiendo. Pero bueno, voy a buscar la dirección y voy a ir igual porque el supermercado creo que queda como dos cuadras. Y no sé si paré. Y además tengo que comprarme agua de botella. Ya porque para los que no saben, no se puede tomar el agua de la canilla de acá. Porque no es potable y te da gastroenteritis, algo así. Yo no quiero que me agarre eso. Entonces para lavarme los dientes y para tomar me voy a traer agua mineral, agua común, no de botella. Bueno, acá les muestro mi outfit. Es súper básico. Es este yorkcito. Y esta remerita que es así con la espalda abierta. Listo. Creo que viene en un momento al horario porque está totalmente lleno. O no sé si siempre es así. Supongo que ha de ser la hora. Porque realmente está lleno. Así que voy a ver si vengo otro día. Porque quería hacer un video exclusivamente del supermercado. Pero no va a ser hoy. Hola, ya. ¿Por qué les decía hola? Bueno, ya volví. Compré solo dos cositas en el supermercado. Y como les dije, estaba totalmente lleno. Yo no sé si fue el horario o qué. O siempre está así de lleno. Espero que no porque yo quiero ir a grabar y me daba un poquito de vergüenza con tanta gente. Y bueno, yo como les digo, fui a comprar agua. Así que traje dos litros de agua. Santa Rita. Agua mineral natural sin gas. Normal, ¿no? Que me salió... Regara también salió, creo. 4,99 si no me equivoco. Sí, 4,99 me salió el agua. Y me compré para probar que acá... Supongo que Bauduco es de acá, estoy casi segura, ¿sí? Porque hay baz y hay mil galletitas de Bauduco. Y me traje estas así, relleñas, para probar. Que me salieron 4,79. En relación a estas quizás están un poquito más caras, no creo. No sé, están baratas también. Así que nada, voy a probar eso y son las 8. Al final yo no me quedé recorriendo el centro ni nada más porque... O sea, recorré súper recorriendo acá y me vine. Porque llueve, entonces voy a esperar a un ratito antes de las 9. Para ir al restaurante que nos tenemos que reunir. Y nada, eso. Para ir a comer. Mientras tanto me voy a quedar editando algún videíto acá. Así voy adelantando. Y voy subiendo, ¿no? Y voy a probar estas que les dije y les cuento qué tal. Bueno, como vieron, fui a cenar. No grabé mucho porque, bueno, me da un poco de vergüenza grabar en público, como digo siempre. Y después nos juntamos con otros del grupo a tomar y estar un rato, charlar y eso. Y bueno, son las 2 de la mañana ya. Así que yo voy a preguntar rápidamente las cosas para mañana. Que mañana vamos a pasar todo el día en la calle de excursión. Y nada, me voy a acostar urgente. Así que hasta acá va a llegar este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su me gusta y de suscribirse que me ayudan un montón. Y nos vemos en el próximo. Chau chau.